Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Fíjese usted que estamos frente a una paradoja. Ante mayor acceso y disposición que hay de información sobre la sexualidad, ¿están creciendo los casos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y los casos de embarazos en adolescentes? Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados en este tema. Nos acompaña la maestra Eunice Botello, ella es jefa del Departamento de Salud Reproductiva. Gracias Eunice por estar con nosotros. Gracias por la invitación también. Nos acompaña el magistrado Andrés Hipólito Prieto. Magistrado, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, y yo les pregunto a los dos, ante esta situación, ante esta gran cantidad de información, ¿cómo está impactando en los embarazos adolescentes y en la violencia contra la mujer? ¿Impacta o es una idea que tenemos? Bueno, en realidad lo que hemos trabajado mucho desde el gobierno del Estado porque se han unido esfuerzos entre las diferentes instituciones que conforman el gobierno y esto se ve reflejado a través del CEPASE, que es el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Erradicación y Sanción de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Hemos trabajado en conjunto para que sumemos esfuerzos y se identifiquen los casos. Sí lo estamos enfrentando, pero vaya, ¿sí han aumentado, sí ha sido un factor de influencia esta gran cantidad de información que hay? Sí, porque ahora estamos haciendo una búsqueda intencionada de estos casos. Por ejemplo, en todas las adolescentes menores de 15 años que llegan a servicios de salud del Estado embarazadas, se realiza una búsqueda intencionada de violencia sexual porque se ha identificado que gran parte de estos embarazos están vinculados a algún abuso sexual. Entonces, eso también refleja un aumento de casos, porque ahora los estamos buscando. Antes era un tema que a lo mejor no se tocaba o pasaba desapercibido. No se quería hablar de ello. Y sin embargo, es tanto lo que vemos actualmente en las redes de cuestiones de sexualidad, que parecería que las jovencitas, bueno, no hablemos de las personas que tienen 40 años para arriba, nunca jamás en la vida se planteó esto, ¿no? Como que hay una enorme libertad sexual. Y aparte de ello, como que se habla de ello de manera cotidiana, abierto. ¿Esto sí ha influido en cambiar las situaciones hacia las jóvenes, en que haya más embarazos, en que haya más abuso sexual hacia las mujeres? En realidad se les da información a los jóvenes, pero uno de los temas que también se han abordado y que están vinculados con el tema de violencia de género es, por ejemplo, la violencia en el noviazgo, ¿no? O sea, hay que identificar qué tantos de estos embarazos son embarazos elegidos, ¿no? Claro. Porque muchos de los embarazos, y como usted bien comentaba, no solamente en los adolescentes, no son embarazos elegidos, ¿no? ¿A usted qué le parece? En el Poder Judicial, en lo que es el Tribunal Superior de Justicia, sí hemos visto que hemos tenido más querellas, denuncias penales por este tipo de delitos. Que también es un gran paso, porque antes casi no se hacía magistrados. No denunciaba, no denunciaba. Creo que el fenómeno de la violencia ha sido recurrente en nuestra sociedad. Lo que sucedía antes es que, como no había tantos medios de comunicación, pues estos hechos delictuosos, pues no los conocía ni las autoridades ni la población. Se mantenían también un poco como la ropa sucia se lava en casa, no era penosa. Pero lo que es la discriminación, el trato desigual entre el hombre y la mujer, siempre se ha dado. Es un fenómeno cultural en nuestra sociedad mexicana. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo en el Tribunal Superior de Justicia, es en primer lugar haber creado la unidad de equidad de género y derechos humanos. En base a esto. En base a esto. Y precisamente por compromisos internacionales, tratados y convenciones internacionales. Se crea allá por el 2007 lo que es la Ley General de Atención a Víctimas. Víctimas, porque sobre la víctima del delito en este país, pues se había dicho poco. Si no es por recomendaciones internacionales, por disposiciones ya constitucionales, la reforma de 2011, de 2010, perdón, de junio de 2010, viene ya a obligarnos a todo tipo de autoridades a no discriminar, a proteger, a garantizar y promover y respetar los derechos fundamentales de las personas. Pero aparte de eso, nos obliga a que este tipo de derechos humanos lo veamos siempre bajo la óptica interinstitucional. Es decir, no solo una autoridad en forma aislada, sino una armonización de autoridades. En este caso... La Secretaría de Salud, me imagino. Sí, y encontramos aquí, perdón, un binomio de derechos fundamentales. Perdón, es la primera vez que se trabaja así. O sea, ya tenemos... De manera establecida. Sí, ya tenemos que será unos cuatro años aproximadamente trabajando así. El binomio del que me refiero es que son dos derechos fundamentales de la sociedad, de la población, que es el derecho a la salud y el derecho a la justicia, a la tutela judicial. Ambas importantísimas. Y los dos son derechos humanos, pero sobre todo que estos dos derechos, aparte de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y repararlos, obliga a las autoridades a resolverlo con perspectiva de género. Hay una gran diferencia. Es decir, no... Porque nuestra población ha creado prototipos en que la mujer es menos que el hombre. Y esto, la verdad, la ley no lo permite. El hombre, el varón y la mujer son iguales ante la ley, pero en la sociedad no. Entonces, para que tengan derecho a estos dos derechos fundamentales, a la salud y a la justicia, debemos de buscar un justo equilibrio. Claro, que es complicado. Y es lo que estamos haciendo en esta administración, en el Tribunal Superior de Justicia, que hoy preside la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, y yo soy el encargado de esa comisión. Entonces, yo me tengo que relacionar en forma coordinada con los servicios de salud. ¿Tiene algo que ver en que es mujer? Aunque ya habíamos tenido una presidenta anteriormente también. No, también, pero bueno... Había una apertura, ¿no? Creo que aquí en una apertura ha habido un trabajo renovado, como que se están tomando las cosas más en serio. Ahora, ¿hay cifras, hay datos por parte de la Secretaría de Salud en lo que se refiere a embarazos adolescentes, a la violencia? Pero vamos a hacer una pausa y, si nos permiten, regresamos en unos segunditos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Embarazo adolescente, violencia hacia la mujer. Cifras, doctora Eunice, ¿tiene la Secretaría de Salud? Sí, bueno, en el caso de embarazos en adolescentes, lo medimos a través de tasas de fecundidad. Entonces, estamos hablando que en el 2016, que es el año breve e inmediato, por cada mil adolescentes entre los 10 y 19 años, 36 de ellas tuvieron un bebé, ¿no? Se embarazaron. Estamos hablando de un total de 6,205 embarazos. De este total de embarazos, 205 corresponden a adolescentes entre 10 y 14 años. 10 y 14 años. Y 6,000, el resto, corresponde a adolescentes de 15 a 19 años de edad. ¿Niñas teniendo niños? Niñas teniendo niños. Menores, ¿no? O sea, de 10 a 14 años, en el momento en el que están todavía en un proceso de crecimiento, pues, personal, escolar. Físico. De dependencia absoluta, ¿no? A una familia. Pues, este, estamos hablando de que la tasa de fecundidad en este grupo de edad es de 2,5. Eso quiere decir que de mil adolescentes entre los 10 y 14 años, 2,5 adolescentes tuvieron un bebé. Ahora, magistrado, yo aquí le pregunto. Niñas de 10 a 14 años. Ay, caray. Me pregunto también cuántos de esos embarazos fueron provocados con violencia. Sí. ¿Cómo, cómo, qué hace la justicia frente a esto? ¿Cómo, cómo lo agarran? ¿Cómo lo...? Bueno, ahí en primer lugar tendría que entrar de primera mano la fiscalía. Es decir, cuando en un hospital, tanto público como privado, tienen conocimiento de que una menor está embarazada, inmediatamente surge la sospecha de que ese embarazo no fue voluntario. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si se trata de una menor, no tiene voluntad. Inmediatamente ahí están los foquitos rojos para sugerirle a los padres, al tutor de esta menor, a que denuncie el delito de violación. Pero es que en algunos casos son familiares, incluso los violadores. Me imagino que se enfrentan mucho a eso, ¿no? Sí, el problema que tiene aquí el Tribunal Superior de Justicia es que si no hay una denuncia, una querella de un delito, el Poder Judicial no puede actuar de oficio. lo que sí puede hacer la Fiscalía porque la Fiscalía tiene en hospitales públicos agentes de la gente del Ministerio Público. ¿Y frecuentemente hay estas denuncias o son las menos? No, ya dentro de los protocolos que se han establecido para la atención de adolescentes menores de 15 años, por esto lo que comenta, todo embarazo menor de 15 es notificado al Ministerio Público para que puedan realizar la averiguación que corresponda y de la misma forma se hace, o sea, como lo que decíamos hace un momento, a lo mejor anteriormente no se visualizaba el tema, pasaba como algo natural, como una paciente más embarazada. Ahora sabemos que, y no es de ahorita, más bien ahora se habla más de que tenemos que hacer algo para atender, como decía hace un momento, esos dos derechos, ¿no? Y esto, cuando llegan a un hospital ya que existan estos protocolos, ¿no ahuyenta a la víctima, no ahuyenta a los familiares, no ahuyenta al responsable? Se tiene que hacer, nosotros también realizamos una capacitación hacia el personal que atiende este tipo de casos, porque justo también el abordaje pues se tiene que hacer con cierto cuidado para que la información sea clara y efectivamente, ¿no? O sea, no revictimicemos o no caigamos en alguna situación de conflicto hacia la paciente y hacia el contexto familiar, ¿no? Y es ahí donde pues todos los, las instancias que tenemos que trabajar en conjunto pues nos tenemos que poner de acuerdo porque no es un tema únicamente del área de salud, ¿no? No, claro que no. Es un tema donde entra también el DIF, el Instituto de la Mujer, la fiscalía, porque se tiene que abarcar el tema de forma interinstitucional, ¿no? ¿Y cómo entra la justicia ahí? La justicia entra cuando el fiscal judicializa la carpeta de investigación, cuando ya la tiene según su criterio cuéntenos un caso elementos más o menos suficientes para poder solicitar la formulación de imputación. Muchas veces el agente del Ministerio Público sin necesidad de que formule imputación ya le está decretando medidas de protección a la víctima y a sus familiares. ¿Cuáles son estas medidas, magistrado? Pues que se le ponga a resguardo, que no se le acerque el presunto inculpado, una serie de medidas de protección como albergues si es que no tiene familia, ¿sí? Es decir, ponerla a salvo. Complicado, ¿no? Complicado porque lo que decíamos hace un minuto, yo me imagino que las niñas no siempre dicen punto número uno, para empezar porque están asustadas. Y segundo, luego resulta que son familiares en la gran mayoría de los casos. Un acompañamiento psicológico, por protocolo. Por protocolo tienen precisamente este protocolo del que habla la corte, que es vinculatorio, es decir, es obligatorio para todo tipo de autoridades operadoras de la justicia, es decir, fiscales y jueces y magistrados. Es decir, no es así nada más de entrada a tomarle el consentimiento a la menor, sino debe de ser asesorada y sobre todo dándole un trato digno con mucha sensibilidad humana. Ahí va la norma 046. Ahí va la norma 046 y va el protocolo para los operadores de la impartición de justicia en donde se vean involucrados niños y adolescentes. Y además hay un arsenal por decirlo de alguna manera de leyes que protegen al menor. No sólo la ley general de víctimas, la ley general de protección a niños, niñas y adolescentes, las convenciones, los tratados internacionales, la misma constitución, las leyes orgánicas de las instituciones como sería la de la fiscalía del mismo Tribunal Superior de Justicia, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, precisamente a eso se debe que las dependencias encargadas tanto de la salud como de la justicia se vean obligadas a interactuar, a actuar de común acuerdo, a establecer esfuerzos comunes, a capacitarse. Se está trabajando. Ahora, yo quiero preguntarles, existen independientemente de esta, toda esta estructura de la norma de la norma 046. Existen métodos, existen sistemas que de repente pues pueden funcionar muy bien para solucionar una situación de este tipo, de un embarazo no deseado y uno de ellos es la píldora del día siguiente. La conocen las jóvenes, con qué incidencia se toma, dónde la consiguen, pero si me permiten vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. ¡Gracias! Bueno, pues en esta situación del embarazo adolescente que es una realidad, realidad difícil, ahí está, hay también alternativas. Yo te preguntaba, doctora Unice, la píldora del día siguiente, las jóvenes la conocen, la toman, se usan caso de violación, ¿cómo es que la Secretaría de Salud administra esto? ¿Se les ofrece o cómo es? Bueno, como se comentaba hace un momento, dentro de la norma 046 que corresponde a la prevención de atención de la violencia familiar y de género, viene establecido cómo se debe de actuar ante una situación de violencia sexual o violación, que es importante mencionar que justo a través de este trabajo que se ha hecho entre las diferentes instituciones, se ha establecido un modelo de atención único para que cualquier usuaria, independientemente de la institución a la que llegue, se active el protocolo más adecuado de atención, ¿no? Y en estos casos de una violación o una violencia sexual, es muy importante que las mujeres y las niñas y las jóvenes conozcan que las 72 horas primeras son cruciales para brindar la atención inmediata y más eficaz que existe, ¿no? Y tiene que ver con este tema, O sea, que durante las 72 horas a una violación, una violencia sexual, se le brinda la pastilla de emergencia. Por parte de autoridades de salud. Por parte de la autoridad de salud, exactamente. Esa se brinda en cualquiera de las unidades, aunque nosotros lo que estamos promoviendo es que lleguen a la unidad hospitalaria. A los 10 hospitales que tenemos en el estado pueden llegar ahí, ahí se le tiene de forma gratuita, se activa el protocolo de atención que está establecido en servicios de salud y es este, llega la usuaria, se hace todo un trabajo como se comentaba, de una atención psicológica, una sensibilización, un consentimiento informado de la atención que se le debe de brindar, que incluye la pastilla de emergencia y el tratamiento antirretroviral que tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, ¿no? Eso se da en las primeras 72 horas, por eso es muy importante que la población lo conozca, porque hay veces que sucede un hecho así y la población a veces por miedo o por desconocimiento no se acerca de forma inmediata. lo tienen que conocer, claro, no es un sistema anticonceptivo, que eso hay que tomarlo también en cuenta, ¿no? Exacto. Pero es un asunto que puede resolver en un momento dado. Y eso lo hemos trabajado en conjunto con Fiscalía, porque pudieran ser mujeres que lleguen a Fiscalía, ¿no? Por una cuestión de denuncia y Fiscalía también lo tiene de conocimiento y tenemos ese vínculo para garantizar estos dos derechos, ¿no? El acceso a la justicia y el acceso a la salud. Entonces, tanto como tiene que haber un seguimiento de ese caso, pero también se le tiene que dar la atención oportuna en cuanto a salud para prevenir todos los riesgos que conllevan una violencia sexual o violación. Yo creo que es importante, magistrado, y sin discriminación en ambas instituciones. O sea, la discriminación no está permitida, al contrario, está prohibida. No se vale constitucionalmente ni legalmente hablando discriminar a nadie por razones de género, es decir, si es hombre o mujer, por su condición de salud, que sería el caso, o por su minoría de edad. entonces, tanto el sector salud como el poder judicial, hoy siento yo, y aquí permítame, este, psicóloga, decir que estamos conjuntamente trabajando sobre la perspectiva de género, es decir, visibilizando esas desigualdades que hay entre la víctima de un delito, como sería un abuso sexual, una violación, este tipo de embarazo, como, como justiciable. Es decir, llega a un hospital, una menor, y se le da un trato digno, afable, para no victimizarla o revictimizarla más. Este, este, este trato debe ser humano en los hospitales. Yo recuerdo que antes llegaba a un hospital y bueno, veíamos de entrada una enfermera con una cara larga, un doctor que ni siquiera nos dirigía la mirada, este, y solamente escribiendo, creo que, que ese formato de servidor público de la salud debe quedar atrás. Y de la misma manera, cuando se, llegue a un, a gente del ministerio público, darle un trato digno. Y sobre todo, y no se diga confiable, magistrado, porque, ¿qué les dirían usted como magistrado, Eunice, como psicóloga, a una, a una víctima? ¿Cómo, cómo les podemos explicar que no están solas? A través de la justicia, ¿cómo les podemos decir que no están solas? Y a través de la salud, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo diría usted? Activando los protocolos de los que, de los que comentábamos, hablándole a un psicólogo para que acompañe a un menor, si se trata de una menor víctima, hacerle sentir al menor seguridad, a los padres también. estabilidad emocional. En el momento en que un menor se angustia, en ese momento, este, dejar de preguntarle, no obligarlo a que declare. Pero decirle que hay un sistema judicial que está para velar sus derechos, Lo que le pueda pasar el día de mañana. es una premisa fundamental en la impartición de justicia y creo que también en la salud. El interés superior de la niñez. Ese es lo máximo, el máximo derecho que puede tener un menor de edad. Víctimas de cualquier sexo, por supuesto. Y aquí es importante trabajar entre las dos partes, ¿no? Nosotros, como parte, representamos a diferentes instituciones, pero las y los jóvenes, las y los niños, deben de conocer sus derechos, ¿no? Y también exigirlos, ¿no? Pero para poderles exigirlos tengo que conocer. Entonces, nosotros, o sea, yo, regresando a la pregunta que comentaba, le diría a una chica, pues, acércate al hospital, ¿no? A cualquiera de los hospitales de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Morelos. del niño, ¿no? Donde, de hecho, en el hospital del niño se generó la fiscalía de niños, niñas y adolescentes. Y recuerdo la situación que fue muy interesante cómo se generó. Y está ahí para eso, para ellos, ¿no? Y ellos pueden llegar, es más, pueden llegar solos. Existe la norma 047, que es justo para el grupo etario de 10 a 19 años. Y ahí ya hay una serie de puntos donde se establece que los jóvenes pueden llegar a las unidades de salud a pedir información solos, no tienen que venir forzosamente con un padre o doctor. Ya el personal de salud, dependiendo del tema, pues le dará la orientación y consejería que corresponda. Pero el joven puede llegar solito, Ahí mismo surge la denuncia en el hospital, ¿no? En el hospital se genera la denuncia, exactamente, y se vincula con el ministerio público, como decía el magistrado, hay hospitales donde al interior del hospital hay un ministerio público, en los que no hay se genera este vínculo, que es algo que hemos estado trabajando mucho justo a través del CEPASE, porque uno de los puntos que tenemos que incidir nosotros como gobierno y como tutela de los derechos es evitar el peregrinaje de las personas, ¿no? En estos casos, por ejemplo, no decirle a una mujer, bueno, venga aquí, le damos esta atención, ahora vaya a fiscalía y, ¿no? sino que trabajamos en forma conjunta, inclusive en el hospital de Yautepec, pues también se instaló la fiscalía de la mujer, donde ahí dentro del hospital, pues está el ministerio público, está la médico legista, están los psicólogos, entonces se da la atención integral al interior del hospital de la mujer, ¿no? Está el centro de justicia ahora para mujeres que está aquí en Cuernavaca, donde también todas las instituciones estamos ahí dentro en ese centro de justicia, entonces hay un vínculo muy, muy, muy estrecho entre las instituciones, entonces eso ha ayudado a garantizar la atención oportuna y justo a través del modelo único de atención es priorizar qué le tengo que dar primero, qué tipo de servicio le tengo que dar primero a la víctima, dependiendo de la situación en la que en ese momento llegue a cualquier punto o a cualquier institución, ¿no? Bueno, finalmente la conclusión es que lo que tenemos que hacer es erradicar la violencia ante el género femenino, prevenirla, como bien lo dice usted, magistrado, educar, y si usted es desafortunadamente víctima de ella, sepa que cuenta con instituciones sólidas, cálidas, preparadas, que los van a ayudar tanto a las víctimas y como a los familiares de las víctimas en un momento dado. Sí, si me permite, podría dar, por ejemplo, el número del CRUM, que es un número que es el centro regulador de urgencias médicas, bueno, al igual que el 911, que es el número de emergencias, este tema es un tema que se tiene, el CRUM es el 01-800-849-4277 o el 911, cualquier situación de violencia o abuso sexual, puede llamar la paciente de forma inmediata y va a ser atendida. ¿Lo podemos repetir? Sí, claro que sí, es el 01-800-849-4277 y ahí pueden tener la atención. O el número 911. O el número 911. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.